La Noche de las Estrellas ha resultado ser adicionalmente a un evento de divulgación de la ciencia una especie de generador de vocaciones. Hemos encontrado muchas personas que ingresan, por ejemplo, aquí a nuestra Facultad de Físico-Matemáticas, que nos hacen referencia a que han sido así los visitantes de la Noche de las Estrellas cuando estaban en su niñez o en su temprana juventud. Por otro lado, las temáticas que la Noche de las Estrellas en general ha planteado nos han permitido abordar las temáticas. En particular, este año, por ejemplo, tenemos el lema que es la ciencia sustento del desarrollo y tiene que ver con situaciones de sustentabilidad, del cuidado del planeta y temas que están relacionados con lo que ha ocurrido, el cambio climático y cosas que tienen que ver mucho con la actividad humana a partir del inicio de la Revolución Industrial. Entonces, ha tenido mucha trascendencia este evento y con nosotros, pues obviamente mucha más por el tamaño del evento que nosotros generalmente organizamos cada año. En las versiones...